Para mí es un enorme placer estar acá, maestro, con usted, compartiendo este momento con Enrique, con el programa de... Como ya ha visto, usted es muy mal educado, Gustavo, ¿no? ¿Sí? Sí. Es un caballero. Bueno, y esta noche que vamos a estar compartiendo la sala de Elía Bermúdez, que está en estado crítico realmente con respecto a lo que se estaba comentando en este momento. Y voy a hacer un tema que edité en esta segunda producción que hice, que se llama Lluvia sobre el metal, y que pronto, Dios mediante y Dios nos ayude, podamos tener todos en nuestras manos. Y usted la conoce. Y es que es dedicado también al Centro de Arte, porque el disco se llama Lluvia sobre el metal, y tiene una pieza específica que yo compuse dentro del centro. Lluvia sobre el metal, y tiene una pieza específica. Lluvia sobre el metal, y tiene una pieza específica. Lluvia sobre el metal, y tiene una pieza específica. Lluvia sobre el metal, y tiene una pieza específica. ¡Suscríbete al canal!